La violación es un delito constante en el estado de Puebla. El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su estudio Información sobre Violencia contra las Mujeres, reportó 206 casos de violación sexual en el primer cuatrimestre del 2024. El hombre que me agredió seguía buscando a través de redes sociales. Preguntar siempre cómo estaba yo, a pesar de lo que sabía que él me hizo. Y a mí me dio mucho miedo y decidí denunciar. ¿Masó con alguna arma? Sí, con unos cuchillos de cocina. Él me dijo que no me iba a ir de ahí y que de alguna u otra manera yo iba a ser suya. Es una joven tehuacanera que hace tres años fue víctima de este delito cuando un supuesto amigo la atacó, logrando su objetivo. Desde el primer ministerio público que me tocó aquí en Casa de Justicia para la Mujer de Tehuacán, todo el tiempo fue poner en tela de juicio lo que había pasado. Me agredía en cuanto a decirme que sí estaba yo prácticamente segura de lo que había pasado, que si no era una cuestión como de venganza o de algún conflicto que yo hubiera tenido previo con esta persona. Tras lograr la detención del agresor, aún no existe una sentencia. El proceso lo han ido alargando y a pesar de que en Puebla existe una Secretaría de Igualdad Sustantiva y de centros de justicia para mujeres creados para eliminar la violencia a la mujer, revictimizan a quienes tienen el valor de denunciar. Estoy lista desde hace meses y para mí ha sido esto que están difiriendo todo el tiempo, para mí ya es un acto cruel y hasta cierto punto tortuoso. Yo sé que lo tengo que enfrentar de cara y recordar absolutamente todo con las sensaciones y todo lo demás. Y para mí es una tortura estar esperando y esperando. Y cada vez que yo me estoy lista y estoy preparada para entrar a la audiencia me la difieren. Haciéndola sentir culpable y con audiencias de las que no ha sido notificada, así como una serie de inconsistencias, ha perdido la confianza en la Fiscalía General del Estado. La prisión preventiva de su agresor termina el 28 de octubre del 2024, por lo que al aplazar su audiencia, ausentándose la defensa y difiriendo ese careo entre las partes, podría lograr su libertad. Y quiero decirle al fiscal y a toda la gente que rodea a este sistema, los imputados no son los únicos que están tras unas rejas. Las víctimas estamos en una cárcel mental y emocional con la que cargamos todos los días. Pedimos es justicia nada más. Eso es todo. Para esta joven abogada han sido tres años de vivir todos los días con ese infierno interno, sin poder recuperar su integridad que le fue arrebatada cobardemente. Hoy pide garantice en el debido proceso de su denuncia y que dejen de jugar con ella como víctima. Tú eres la víctima, el Estado te representa. Entonces hay una gran deficiencia en los ministerios públicos que representan a las víctimas. El mayor problema sí está en la corrupción en el Poder Judicial, pero la mayor ineptitud, ignorancia, corrupción está en fiscalías. Solo pide justicia. Pidele regreso en la tranquilidad a su familia y asegura que será un ejemplo para mujeres que tienen miedo a denunciar este delito. Para Meganoticias, Iván Fierro.